Hola, aquí estamos en el segundo tutorial de creación de ejercicios a partir del intervalo de cuartas. Como ven, dejé hecha aquí en la plantilla de la escala de Do mayor, como estuvimos trabajando toda esta semana. Y vamos a hacer cuartas sucesivas. Como hicimos con las terceras, no solamente una cuarta ascendente, por ejemplo aquí, sino una segunda. ¿Qué es lo que implica? Y aquí, bajando. Por ejemplo, lo que haría en vez de dejar este FAMI, tengo por ejemplo todos los nombres de las notas mal escritos. Muy mal, por mí. Pero bueno, nada que no se pueda corregir. Rápidamente. Ahí está la plantilla. Perfecto. Disculpen. Lo que podemos hacer aquí de Nexo es usar algunos otros intervalos. Entonces, así queda un poquito más agradable. Tenemos Do, Fa, Si. Fa, Mi, Re. ¿Qué es lo que implica estos ejercicios? Así. Es que, bueno, por ejemplo, en el grado 1, en el Do aquí, no es tan complicado. Porque el intervalo es grande, pero estamos todavía en el registro intermedio. Pero sí nos va a exigir mucho, por ejemplo. Si vamos con cuartas sucesivas aquí arriba. Tenemos hasta el Mi. Y hasta el La. ¿Ya? Entonces ahí ya son intervalos un poquitito más grandes. Pero podría funcionar, ¿no? El intervalo de cuarta. De Do a Fa. De Fa a Si. Y de Si a Fa. Y hacemos una pequeña conexión, digamos, con el grado siguiente. Y así. Re, Sol, Do. Mi, La, Re. Fa, Si, Mi. Sol, Do, Fa, La, Re, Sol. Y la bajada de corcheas sobre cada grado. Sol, Fa, Mi. La, Sol, Fa. Si, La, Sol. Do, Si, La. Re, Do, Si. Y hasta el último grado. No, esta es una pequeña composición que fue surgiendo ahora. No es nada demasiado elaborado. En realidad es como una improvisación. Y es una variante. Otras variantes, que pueden ser muchas, podría ser, por ejemplo, en el mismo compás, volver hasta el Do. Y otra vez hacer Fa, Mi, Re. Entonces, todos estos grados, los dejaríamos aquí. Una variante. Do. Do, Fa, Do, Fa, Mi, Re, Sol, Re. Sol, Fa, Mi, La, Mi. Y ahí tenemos otro ejercicio, la verdad. Bastante coherente. No sé qué les parece a ustedes. Y con menos alto, por ejemplo, para nuestros estudiantes que no están tan avanzados y no tienen tanto registro. Podría llegar también a funcional. A funcionar bastante bien. De cuartas. Siempre usando las cuartas como base. Después, por ejemplo, si queremos hacer alguna pequeña locura. Incluso podríamos hacer una cuarta descendente sobre cada una de estas notas. Y conectar con semicorcheas. Entonces, Do, Fa, Do. Y aquí conectamos Sol, La, Si, Do, Re. Do, Fa, Do, Sol, La, Si, Do, Re. Sol, Re. Y bajamos. La, Si, Do, Re, Mi. Así sucesivamente, por ejemplo. Estoy inventándolo justo en este preciso momento. No es nada. Obviamente que sin hacer ninguna, absolutamente ninguna alteración accidental. Son todas las notas dentro de la misma escala. Y podría también llegar a funcionar esta variante de ejercicios de intervalos. Y así sucesivamente. Y con su respectivo espejo en la bajada. Ahí ustedes van viendo. Pero quería dejarle un par de tips de otros trabajos. O sea, no solamente el núcleo básico que son las cuartas. Sino cómo conectamos un grado con el otro de la escala. Yo siempre trato de usar la escala como base, como núcleo de la construcción de los ejercicios. Y a cosas de darle una coherencia. Ya que no sean cuartas azarosas que van hacia ningún lugar. Sino que por ejemplo el primer grado va hacia el segundo grado. Que va hacia el tercero, hacia el cuarto. Y así da vuelta todo el círculo para volver a llegar a nuestra tónica final. Que en este caso es Do. Así que eso. Mañana calculo que vamos a empezar con las quintas. Un trabajo muy interesante. Ok. Disfruten. Y cualquier consulta me escriben. Déjenme su mail. Si quieren esto escrito. Lo que necesiten.